pues vamos a hablar de un nuevo producto que se llama lion timer detección de tempana para baterías de litio pues ahorita el mercado de las baterías de litio es un mercado que está creciendo en temas de almacenamiento de energía y bueno y esto digamos que de punto estuvo en un momento algo quieto de acuerdo a lo que en su momento pasó con los con las baterías de litio de los de los del nombre de este de este producto de los celulares o de este caso de samsung que fue el samsung note 7 si no estoy mal el que tuvo percances porque la batería se explotaba bueno las hermosamente la tecnología por más de que uno quiera que sea perfecta pues nunca lo va a hacer siempre va a tener sus defectos y pues bueno le pasó en este caso a este monstruo de la tecnología en temas de este tipo de situaciones y por eso muchos muchos digamos que la batería de litio creo que ya tenían un avance importante pero de acuerdo a esta situación pues no se pudo dar pues mayor mayor cosa digamos que en su momento para que siga avanzando pero pues ya digamos que después de que pasó eso ya que han pasado como alrededor de cinco o seis años aproximadamente después de que pasó lo del samsung note pues digamos que ya han empresas y realmente expertas en este tipo de negocio pues han empezado a a dar soluciones de almacenamiento de energía de baterías de litio y digamos que ya no con baterías de plomo ácido pues a esto hace porque pues ya vamos a simplemente entrar en materia antes de dar toda la explicación entonces acerca de estralis igualmente para que nos conozcan un poco por si de pronto no nos tenían relacionados nosotros fuimos fundados en el año 82 1982 llevamos 38 años en el mercado nuestro mercado principalmente son los detectores de aviso temprano por aspiración los detectores que de pronto nos conocen actualmente pertenecemos regálame un segundo actualmente parte pertenecemos al grupo honeywell hace ya desde el año 2016 con igual que es igualmente un potencial importante en nuestra compañía y digamos que prefirió pues digamos generar como una digamos que una alianza pero no es una alianza porque obviamente adquirió la compañía en 2016 para finalmente seguir atendiendo a los clientes pero con nuestras soluciones y no con soluciones de pronto nuevas que ellos digamos que ya vieron el potencial que teníamos dentro dentro de nuestro bueno reitero el portafolio que obviamente que llevamos a cabo está de hecho cuando inició estralis comenzamos solo en protección de lo que son áreas de data center por eso obviamente siempre cuando hablamos de detección por aspiración vemos que es el punto principal órbita de nuestro que siempre ha sido nuestro negocio los centros de datos porque son áreas limpias áreas igualmente que no requerían que que al que el momento que se activa un sistema de humo en ese momento pues no genera se requería una una detección pues bastante rápida para que no hubiera un daño mayor pero pues poco a poco fuimos creciendo y fuimos diversificando nuestro portafolio y asimismo pues también podemos ya estar en diferentes ambientes como industria manufactura como minería que son ambientes hostiles plantas de procesamiento de alimentos plaza de procesamiento de madera todos esos ambientes que son hostiles podemos otros estados en ningún problema y proteger el patrimonio parte del lema del estralis es de proteger no sólo la vida sino también la continuidad de operación de los negocios pero bueno digamos como eso como un resumen del tema de lo que es detección por aspiración parte de lo que mencionaba pues esto es parte de nuestro portafolio principal lo que son los detectores vesla que son detectores de aspiración o de nuestro aire muy temprano los o si que son detectores de as lineal de estos siguientes en una charla por una próxima ocasión detectores xl que son los detectores de gases para para ambiente como tal estos se acoplan esto no funciona se tienen como tal pero se acoplan a un vesla no funcionan solos como una característica importante tener en cuenta y pues parte del portafolio que vamos a hablar el día de hoy que son los detectores de gases para baterías de litio la enteima baterías de litio de baterías de litio igualmente se usan igualmente que es un material más liviano cargas mucho más rápido que las baterías que conocemos tradicionalmente que son las baterías selladas tienen una mayor vida útil y pues importante el tema de la reducción del tamaño entonces entre menor tamaño igualmente pero con su almacenamiento tan importante pues se puede almacenar por mucho mayor cantidad de energía de que conseguimos mente la batería de litio como tal por la parte descarga pues está el cátodo está el ánodo igualmente el separador que pues para que digamos no se mezcle el ánodo y el cátodo y así mismo pues igualmente comienzan a fluctuar como tal del ánodo al cátodo pues toda la operación de la batería vamos paso normal entre energizar una un electrodo cuando en este caso con un metal que igualmente está dentro del ánodo para que pase igualmente el cátodo como se ubican normalmente estas baterías de litio normalmente se ubican en racks entonces hay diferentes modelos y diferentes fabricantes de este tipo de tecnología como el el gichén lichén narada power sin samsung y powing si ellos igualmente hacen este tipo de estructuras y normalmente la llevan siempre a un contenedor pues donde normalmente van a estar almacenadas todo este tipo de de almacenamiento de racks de baterías de litio cuáles son las fallas frecuentes que se pueden presentar una batería de litio pues parte de las fallas que se pueden presentar una batería de litio pues es el desgaste que puede sufrir igualmente el el separador que tiene entre el ánodo y el cátodo y al sufrir el desgaste este equipo pues hace que hayan cargas térmicas si choques igualmente entre ánodo y cátodo se produzca un daño y al momento que se está presentando este año pues van a soltar diferentes gases en este caso en una etapa temprana los gases que normalmente pues pueden llegar a ser digamos que pueden exponerse en el ambiente cuando están ocurriendo este tipo de daños de acuerdo pues a la batería de litio pues son los vemos los partes de los gases que vemos acá carbono de etleno carbono de etilo carbonato de etilo y metilo carbonato de metilo bueno igualmente los otros que estamos mencionando ahí estos son los gases digamos que enfoca que están digamos que en una fase incipiente cuando estaba la batería como tal con sufre comienza a sufrir como tal su daño y su calentamiento térmico como bien lo mencionábamos pues digamos con una etapa resumida pues está igualmente en la el la fuga de gas que puede ocurrir en daño de la batería de la fuga de gas en la liberación de calor pues ya viene parte del humo la inus la ignición que ya viene pues calor fuego propagación y pues ya el abuso y el maltrato de la batería que en cierta forma pues digamos que está en internet pues aquí porque aquí puede comenzar pero también igualmente puede terminar donde pues en la parte vemos la parte verde que es una parte preventiva y la parte roja pues es la parte pues da ella empieza a años mayores entre parte de la batería entonces está la calidad de la celda el sistema bajo el sistema de manejo de las baterías todas esas partes preventivas todo lo que igualmente pues está este rack de baterías en general pues empieza a entregar así mismo pues está monitoreada la temperatura pero ya está igualmente por debajo de la parte preventiva ya viene la parte de detección de humo viene igualmente una subfase que obviamente pues es la liberación de gases como gas de hidrógeno gas de monosil carbono que normalmente son los gases que pueden expulsar este digamos que este tipo de baterías generalmente pero ya en una exposición mayor liberación ni ventilación en este caso pues ya que cuando veía el daño mayor pues empiezan a funcionar otro tipo de sistemas pues para poderlo digamos que medio contrarrestar su presión de incendio de formación de materiales placas de enfriamiento todo esto conlleva pues a todo el daño material que contiene ya la 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 batería la distancia de separación y la propagación que pues ya obviamente es un daño totalmente incorregible de hecho cuando estamos hablando de la supresión de incendio cuando este equipo ya se activa y hay que han dicho los digamos que nuestros especialistas en este campo cuando un sistema de supresión de incendio pues se activa en este caso de las baterías de litio literalmente ya no es que haga mucho porque porque ya la batería pues ha tenido pues ya su explosión ya tenía tiene un daño mayor y ya tenemos que estar como dicen a que seguir que se consuma el resto de hecho digamos que la forma de apagar este tipo batería ni siquiera lo digamos que lo mencionan es en forma de inundación perdón inundar como tal el sitio para que igualmente se controle como tal el conato digamos que el sistema de supresión pues es igualmente una alternativa pero pues no es la la digamos que 100% la óptima sino la óptima debe que ser un área inundada pero pues al ser inundada el área pues ya que es con agua pues igualmente va a generar un daño mayor entonces al tener ese tipo de situaciones pues con la entera nosotros estamos en un nivel pues mucho más preventivo donde se puede no sólo esperar a que se inunde o que actúe el sistema de supresión sino poder llegar a controlar y en este caso apenas el ion timer se active generar un apagado de esos de esos equipos que ocurre igualmente cuando están a fallar las baterías de litio entonces o porque fallan sobrecarga mal uso o maltrato igualmente ya de estos de estos sistemas la longevidad del separador pues bueno pues como decían en un momento pues por más de que sean equipos y igualmente que lo salga de pronto una máquina automática pues ésta puede llegar a fallar el separador puede quedar más angosto más delgado y entonces pues pueden ocurrir los daños pertinentes exposición a altas temperaturas bueno por eso igualmente estos estos ras igualmente pues tienen que ir en un área contenida por decirlo así y pues igualmente tener ambientes digamos controlados con con aires para que no haya sufrido un calentamiento como tal este este tipo de elementos o cortos circuitos que se pueden dar igualmente en ese caso perdón entonces como ya lo hemos visto posiblemente está el abuso eléctrico el abuso mecánico o el abuso térmico viene la generación de liberación de gas viene la generación de humo y ya al final pues como tal la generación de fuego como lo vemos aquí vamos como gráficamente las alguien digamos que en una presentación anterior que había hecho de esto en la gráfica anterior en donde está la círculo donde me hice preventivo y la parte roja que es la varía contaminada bueno ya el daño contaminado me decían que si era esa secuencia que mostré todos los parámetros es como digamos que se presentan los daños en la batería líquida y exactamente tal cual como lo mostré es como se presenta el daño en la batería líquida aquí en general pues estamos mostrando digamos que una consecuencia hasta el final también pero pues una forma resumida y como vemos en esta gráfica el tiempo es vital así como en la parte lo que yo creo que ustedes ya conocen los sistemas de aspiración el tiempo en los detectores por aspiración veces es vital aquí también en el tema de falla de una batería también el tiempo es vital para poder contrarrestar un daño mayor y como lo podemos visualizar la de hecho parte de lo que vemos aquí en el momento que comenzamos que el cero una una falla en la batería el tiempo se da y ejemplo este tiempo en este caso la temperatura superficie de la celda es de que es la roja vemos comúnmente cómo va empezando a incrementar y cuando ya digamos que se genera un disparo una alerta asimismo vemos igualmente el tema de la señal del detector de humo en ese tipo de espacios de los racks de batería de litio sobre todo digamos dentro del rack va va igualmente van caminando y después digamos que alrededor de 35 35 37 minutos que digamos que ya genera una activación pero si nos damos cuenta lo que es el área térmica y el área de fuego en el área de térmica perdón y el área de humo son muy pero muy cercanas son segundos cuando ocurre el humo relativamente a sí mismo está ocurriendo el fuego ya literalmente es un espacio un espacio un tiempo muy reducido para poder llegamos a actuar de una forma pues digamos que en solo detección de humo con el detector de gas del lion timer tenemos igualmente una fuga de gases mucho antes de que ocurra digamos el tema de humo y es lo que llamamos el tiempo dorado lo que llamamos el tiempo dorado porque podemos llegar a tener 11.6 minutos antes de que ocurra igualmente el calentamiento térmico y la y en caso el humo y ahí en ese tiempo podemos llegar como decir ya tenemos una respuesta de que hay una fuga de gas en el ambiente y contrarrestarlo como se contrarresta pues apagando como tal es el radio de baterías para que no siga cargando las baterías y así mismo pues sólo de pronto cambiar es una celda y no cambiar ocho o diez ras que puedan tenerse en ese momento entonces eso es un ahorro importante en ese momento para estos sistemas por eso es vital llegar a proteger estos ambientes de baterías de litio se han hecho igualmente pruebas igualmente a nivel internacional y estándares como de ngbl que son estas de hecho que hacen pruebas para temas marítimos normalmente pues son temas que de equipos que se implementan en sus marinos de hecho esta tecnología hablando un poco de la historia comenzó ahorita más adelante lo vamos a ver en temas militares entonces parte de las fallas de baterías de litio que se pueden presentar igualmente los gases que pueden salir en ese momento como son el metileno etano metano como anóxido de carbono vemos igualmente la gráfica en tiempo en segundos aquí está lo que se puede percibir asimismo como el tema de hidrógeno cloruro que pero cloruro de hidrógeno fluoruro hidrógeno hidrógeno y pues de pronto un límite de explosión baja lo que llamamos en este caso el 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 ley vemos igualmente pues en las características de las de gases que igualmente están inertes en el ambiente de otros bueno en arte no sino que en este caso se pueden llegar a exponer igualmente la parte de hidrógeno que también es un gas que expulsan las baterías vemos igualmente la forma de actuación en tiempo en segundos y pues en comparación digamos que ya la forma es de dónde comienza a actuar la un tamaño que recuerden que igualmente está expulsando unos gases diferentes como lo vemos en una gráfica no 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 avanzamos por la presentación entonces vemos igualmente la respuesta ágil en este caso lo más eficiente y efectiva que tiene la ventana a comparación de la respuesta de los otros sistemas que siempre igualmente vital ya esos 400 segundos aproximadamente que tenemos desde que se activa un poquito más de que de que se activa la ventana hasta que se activa los otros gases pues es un tiempo importante para poder generar una respuesta antes de que haya un daño pues literalmente mayor y que se pierda porque literalmente se pierde toda la estructura como por ejemplo en este vídeo que vamos a ver quita el sonido es una situación que sucedió en Corea de en este caso Corea del Sur donde igualmente vemos igualmente la respuesta cuando apenas empieza a salir alguno de una vez comienza una explosión no hay forma igualmente salvaguardar ese espacio si más adelante vamos a ver igualmente de hecho inicialmente digamos que han diciendo que no sabían cómo ocurrió pues pues se dieron cuenta que igualmente fue un cortocircuito que igualmente genera una carga térmica a la batería de litio y pues da uso causó este y causó ese daño que en su momento diciendo pues sólo hubo como ese daño pequeño pero ya viendo más adelante lo que estamos viendo aquí en el vídeo es que eso igualmente cuando coge fuerza no hay forma digamos de mitigarlo de una forma rápida siempre normalmente no tenga pues los sistemas adecuados entonces eso igualmente aconteció digamos que en ese en ese país aquí unas pruebas que se han hecho que se hicieron que de hecho se han hecho muchas pruebas para este sistema en el test 1 está igualmente con un protector de baterías de gas de litio y el texto igualmente no tiene ninguna protección y es aquí el tiempo en segundos pero en el minutos vemos igualmente la respuesta que va a tener la gente vemos como 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 va fluyendo la gráfica si como va subiendo pues para la temperatura en el minuto 13 aproximadamente como en este caso ya actúo como tal el detector de gas en este caso en el test 1 de donde está vemos igualmente la temperatura vemos igualmente como va subiendo en el test 2 32 cuando y igualmente hace ya el daño como tal el disparo o lo vemos aquí vamos es un salvo una salvación en este minutos para poder llegar a contrarrestar el condado de incendio desde que se origina hasta que igualmente ya es un daño ya irreparable entonces esos tres minutos seguramente es un tiempo que da activamente para que una persona pueda mitigar y prevenir el condado de incendio en ese en esos en esos espacios muchas veces dicen bueno sus baterías de litio pueden estar remotas a no están cercanas porque son cosas que de pronto están alimentando algo a particular y de pronto no y porque no hay energía sino sólo este tipo de almacenamiento perfecto si igual se tiene este control pues igualmente esos tres minutos pues remotamente ustedes tienen igualmente control para apagar todo este tipo de maquinarias y así mismo poder despertar llegar en media hora o en una hora pero ya el equipo digamos está salvaguardado porque porque normalmente controló el incendio remotamente porque porque tuvo una detección a tiempo sin generar daños mayores como él decía en este caso anteriormente pues la batería lo que son los sistemas de detección temprana por la batería de litio pues comenzaron en áreas militares sobre todo pues instalaron mucho en submarinos y pues vieron que había un potencial importante para proteger otros ambientes como y como ahorita mencionaba pues que el tema del almacenamiento de energía pues están teniendo un auge importante ya está por la batería de litio igualmente todo eso correspondiente a recibir la energía aquí nos empezaron a ver este cimiento y pues digamos lo sacaron digamos que más el mercado comercial para las zonas militares y igualmente los tipos de la ventana un centro como tal monitoreo en este controlador es que hacen que sonar sonar hasta con el técnico pero digamos tenemos que tener una duración principal o especial para que no se vea si de 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 el punto de de en la mata 45 las medidas que normalmente tiene el sensor y el acoplamiento el montaje de la que es opcional pues igualmente se necesita normalmente digamos que si se puede tener en cuenta o de momento ustedes pueden mirar como se puede llegar a colocar el accesorio para tener una mejor sujeción se tiene que montar un sensor de monitoreo o un sensor de referencia el sensor de monitoreo es el que va en los racks de batería de litio y el sensor de referencia es el que va en las salidas o en los retornos de aire un ejemplo particular detección de gas en un gabinete es el sensor de monitoreo aquí vemos igualmente la conexión que igualmente va conectado hacia el hacia el controlador ubicación del sensor pues aquí en este caso la ubicación del sensor depende de cómo esté circulando el aire dentro del ambiente del rack de baterías de litio entonces si está igualmente circulando de atrás hacia el frente pues se coloca en el frente en la parte superior si es de arriba abajo en este caso pues se coloca en la parte inferior si es del frente hacia atrás se coloca en la parte posterior si es de abajo hacia arriba pues se coloca en la parte superior del punto de monitoreo un ejemplo digamos que particular de un contenedor de rack de baterías de litio aquí se tienen pues digamos hasta 30 racks de baterías de litio sonrían 30 sensores de monitoreo y vemos que tiene 4 salidas entonces en cada salida va un sensor de referencia y tiene 2 aires acondicionados 2 aires acondicionados donde en cada aire acondicionado pues va otro sensor de referencia igualmente pues va un controlador de referencia y un controlador de monitoreo como pues parte de se ve aquí igualmente la conexión estos digamos que son los elementos principales para mantener la información así que no pues también se tienen que tener en cuenta los módulos relevos para igualmente llevar la información hacia el panel central igualmente hacia el punto de que va a ser igualmente el control de esta información para mitigar igualmente con acto de incendio como ya lo mencionábamos pues se tienen reconocimientos de terceros pues como tal es el grupo marítimo de NGBL en este caso también son los equipos son aprobados su VL9540A que reconoce y cuantifican los eventos de liberación de gases como los precursores de la fuga térmica también igualmente está aprobado por FM Global y así mismo también corresponde pues a esto también es standardizado por la FP855 o sea cumple todos estos parámetros para que igualmente digamos que no es un equipo que no esté normado sino más bien si está normado y cumple con las altas expectativas para proteger estos ambientes beneficios como un resumen las advertencias tempranas alrededor de 10 minutos basados en resultados de experimentos se han hecho más de 100 más de 100 experimentos o sea 100 fallas que han ocurrido para confirmar igualmente el tiempo de respuesta que tienen los descriptores de baterías de litio previene la fuga térmica entonces si el factor de abuso se tiene temprano una falla pues se puede prevenir con completo parte de lo que les mencionaba si podemos detectar a tiempo pues lo que hace uno es apagar ese rack o apagar esos racks para que deje de cargar las baterías y así mismo poder llegar a solo cambiar el tramo que pueda estar dañado detección de falla de una sola celda pues la instalación sencilla y el monitoreo localizado permiten la detección lo antes posible por eso se recomienda pues que se coloque un sensor por lo menos por cada rack de baterías de litio aunque pues si también se apuntó este tema de que pues digamos eso es lo recomendable pero también se apuntó depende de lo grande que sea el rack pues se puede colocar uno para que de pronto proteja dos digamos que ya hay que digamos que en esa parte nos asesoramos muy bien de la parte especialista para hacer este digamos que este tipo de diseño libre de calibración entonces tiene algoritmos de aprendizaje automático que crean que no sé digamos que crean productos sin mantenimiento autodiagnóstico entonces cada sensor igualmente diagnosticará cuando pues uno no funcione correctamente pues para hacer su cambio la vida útil extendida o en este caso la vida útil del equipo pues tiene una vida aproximadamente de 15 años que supera igualmente hasta los sistemas que supera los sistemas de baterías de litio entonces es algo bastante beneficioso para este tipo de sistemas y reducción o eliminación de falsas alarmas pues al tener los sensores de referencia pues disminuye la posibilidad perdón de que hayan pues eventos no reales en ese caso al tener igualmente porque el sensor de gas de monitoreo se puede activar pero si el sensor de gas de referencia pues no se activa pues digamos que ahí estamos evitando que haya una falsa alarma una falsa alarma bueno hasta aquí como tal ¿alguna duda con respecto a la parte de los centros de baterías de litio? ¿alguna inquietud? ¿me estoy? ¿sí? no, no hay preguntas ok bueno parte de esto es lo que estábamos mostrando y digamos que aquí acabamos con la presentación de lo que es baterías de litio solo igualmente como un consumo en general a lo que corresponde a todo nuestro portafolio están los detectores VESDA que son los detectores que ya conocemos para protección de detección temprana por muestro de aire de humo que están los VESDA Láser que ya igualmente dentro de la línea VESDA Láser para que lo tengamos presente los equipos que están descontinuados que ya no se venden ni equipos ni repuestos de estos equipos que son los VESDA Láser Plus los VESDA Láser Scanner los VESDA Láser Compact y los BFT dentro de esta línea solo quedan vigentes los VESDA Láser Focus y los VESDA Láser Industrial ya después igualmente ya están dentro del mercado que ya llevan alrededor de un buen tiempo que son la línea VESDA E como tal es el VU el VU que me protege hasta 6.500 metros cuadrados el VEP de una tubería que me protege 1.000 metros cuadrados este equipo es el reemplazo de los VESDA Láser Compact el VEP de cuatro tuberías es el reemplazo del VESDA Láser Plus y el VES es el reemplazo del VESDA Láser Scanner o sea cada uno de estos equipos como el que tiene su reemplazo el VFT que es el equipo que era direccional hasta 15 puntos de muestreo su reemplazo es el VEA otra ventaja que tienen estos equipos de la línea VESDA E es el monitoreo remoto ahora cuando hablo de monitoreo remoto no es que si el equipo se me alarmó me mostró una falla o literalmente de pronto un conato o algo particular me arroje un pop-up o que me da ahora de pronto algo en particular no estos equipos igualmente siempre van conectados a un panel central de incendio esto es VESDA así mismo como también los detectores de baterías de detectores de gases de baterías de litio pues tienen que ir conectados a un en este caso a un software a un PLC o en este caso algo que genere control para que igualmente puedan ustedes estar chequeando que es lo que está ocurriendo con el equipo o pues por contacto seco se puede llevar por eso igualmente son los módulos de relevo para llevar la información al panel central de incendio y que el panel central de incendio arroje la alerta de ese elemento de esos elementos y así igualmente pues se proceda a hacer el lente de control con los VESDA igual aquí se conecta un panel central de incendio el panel central de incendio te arroja la falla o la alerta que se tenga por SMS o por correo electrónico y cuando ya verifiques que si es el VESDA en este caso el que entró en alerta por alguna razón pues ya puedo monitorearlo remotamente desde tu tablet de smartphone iOS o Android de acuerdo a eso esta aplicación también te la menciono es gratuita no tiene ningún costo estas son las áreas en particular que me cubre cada uno de los equipos lo que están vigentes que son los VESDA Láser Focus y los 50 500 y el VESDA Láser Industrial en la línea VESDA Láser lo que es el VESDA Láser Compact BLP y BLS son equipos descontinuados pero pues lo mencionamos aquí digamos que lo que cubría en este caso en metros cuadrados referencialmente digamos que porque decía referencialmente porque la altura referencial digamos que está aproximadamente en 3 metros pero si tenía una mayor altura de 10 metros seguramente está este equipo en particular de pronto ya no me alcanza a proteger los 250 metros en total entonces avanzando igualmente con la línea VESDA E seguía igualmente el equipo VEP de una tubería que me protege hasta 1000 metros cuadrados estos equipos me protegen 2000 metros cuadrados pero ¿qué diferencia hay? estos son de 4 entradas de tubería este me soporta 90 metros este me soporta 70 metros pero a pesar de que tiene 4 entradas es una sola zona esa es la diferencia o sea son una sola zona 4 entradas una sola zona pero el BES tiene 4 entradas pero este sí me está identificando este sí tiene en este caso 4 zonas o sea me está identificando por qué tubería puede venir el humo ¿sí? digamos esa es parte de lo que digamos el BEA que es direccionable 40 puntos de muestreo y también me soporta hasta 100 metros cada punto de muestreo para llevarlo hacia cada uno de los ambientes a proteger y ya el BEU que son 4 entradas de tubería 100 metros por cada entrada pero también es una sola zona este equipo en particular igual dependiendo del ambiente dependiendo del área dependiendo igualmente de lo que se necesite pues se coloca este equipo hablábamos que igualmente estábamos hablando de la solución Lion Tamer que es detección temprana para baterías de litio porque estamos detectando la fuga de gas antes de que el incendio pues sea de verdad muy grave ya y esta es la parte de detección VESDA que igualmente es para detector de humo cuando está también en la fase incipiente estábamos hablando de que el VESDA cuenta con 4 alertas de 4 alertas de humo donde las primeras 3 alertas son la fase incipiente donde en este caso toma horas para que digamos haya un daño mayor y esas 3 alertas son digamos en el panel central de incendio porque yo siempre el detector VESDA tengo que conectarlo a un panel central de incendio entonces el panel central de incendio me arroja una alerta por correo electrónico o por mensaje de texto como leen a configuración y asimismo si lo estoy monitoreando remotamente por la aplicación y VESDA pues puedo verificar que lo que está ocurriendo va a acontecer estas serían de supervisión no necesariamente tengo que con esta alerta generar ya la evacuación digamos que esto lo que también ayuda es que se hagan evacuaciones de pronto innecesarias ya la etapa 2 es donde ya empezaría a actuar nuestra cuarta alarma perdón aquí igualmente ya empiezan a actuar los detectores de humo fotoléctrico o los BIN que de pronto conocemos en el mercado donde aquí pues ya es humo visible pero cuando ya es humo visible pues es demasiado tarde para nosotros como seres humanos reaccionar o sea la reacción que tenemos más bien en ese momento es evacuar pero ya nos toca esperar a que hayan otras actuaciones en el ambiente para que así podamos esperar a que actúe la extinción con agente limpio o la extinción con agua nebulizada o la extinción por válvulas de diluvio o rocedores de diluvio o fracción que llaman o sistemas de extinción de agua normalizada por vulvada de temperatura aquí en este caso también ya estaría la etapa 3 donde actúan los detectores térmicos o en este caso que ya hay fuego con llama aquí pues ya digamos todavía el daño ya es un daño más destructivo ya no hay nada que hacer de hecho ya toca esperar a que se consuma el fuego y la cuarta etapa que ya son los sistemas de rociadores que normalmente pues estos ya lo que hacen es mitigar el conato de incendio y que no se me vaya a expandir a otros ambientes entonces antes de que ocurra todo esto por eso recomendamos que se coloque un sistema de detección por respiración para poder solver para poder llegar a controlar y en este caso que no haya un daño mayor a lo que se puede llegar a causar la parte de detectores de gases como bien te mencionaba teníamos otro sistema de detectores de gases y esto hace que estos detectores igualmente los colocamos en ambientes digamos no son para baterías de litio sino son para detectores de gases de hidrógeno de amoníaco realmente los gases que tenemos aquí mencionados donde este detector de gas se acopla a la tubería VESDA para como vemos aquí un accidente de la tubería que viene digamos como complemento del detector de gas para que se acople la tubería VESDA y aprovechar la aspiración que hace el detector VESDA para que le lleve la información a este detector de gas se tienen detectores inflamables donde igualmente dependiendo el gas que se esté haciendo en este caso que se pueda llegar no que se esté haciendo sino que en este caso el gas que pueda estar en ese que pueda llegar a tener fuga en ese espacio pues se coloca oxígeno monóxido de carbono de carbono perdón hidrógeno que es el momento en el que se usan este tipo de espacios de baterías de plomo ácido y amoníaco que normalmente también es el que usan normalmente en cuartos fríos entonces este tipo de gases se pueden colocar acoplándolos a un equipo VESDA entonces se tiene detección de humo y adicional se puede tener con un solo detector protegiendo más o menos un área aproximadamente de 300 metros cuadrados mal contados con un solo detector de gas entonces eso también ayuda a reducir costos importantes bueno señores como les decía pues esto es un resumen un poco de lo que queríamos mostrar pues se da primero un portafolio de un nuevo portafolio que teníamos y pues un resumen general digamos que de nuestros sistemas de detección por aspiración que aplican bastante bien algo importante me devuelvo un segundo ven es algo un segundito acá para hablar aquí en este espacio aquí en el tema de baterías de litio en este contenedor pues hay cosas importantes uno como vemos que es protección propiamente en los racks de baterías de litio pero también algo importante es el ambiente del contenedor y porque hablo del ambiente del contenedor el ambiente del contenedor pues este tiene cableados igualmente que van llevando la información pues a un marido en particular está la iluminación igualmente el área cierto eso pues todos estos ambientes igualmente tienen iluminación y pues otros cableados que pueden existir en esos ambientes o gabinetes eléctricos que pueden tener también entonces en ese tipo de ambientes no solo es proteger la parte de los racks de las baterías de litio sino también llegar a colocar el sistema de detección por aspiración entonces no solo estamos contando con protección de que punto haya solo daño en las baterías sino si de pronto hay un daño en la parte exterior dentro de ese contenedor entonces con un VESDA podemos llegar a colocar la protección entonces tubería digamos protección a este ambiente lo que hacemos es digamos que este trazo en particular aunque igualmente se pueda hacer así como digamos que una forma un poco digamos que redundante en la protección por la tubería o en su efecto cambiamos de color un segundo este amarillo entonces digamos que o en su efecto digamos que otro detector VESDA no se nota mucho perdón ahí el colorcito donde solo hacemos el trazo por la mitad ¿por qué? un contenedor normalmente que tiene alrededor de 2 2.5 metros de ancho entonces estaríamos dentro de la norma cumpliendo los espaciamientos de protección de de este de este elemento en particular entonces este sería como tal les digo este sería un VESDA y protección en la mitad no quiero decir que tenga dos VESDA acá reitero esta es una solución que digamos que puede ser ramificada ¿sí? o la otra igualmente aquí en la mitad también como tiene como en este caso vemos el espacio que tiene dos aires acondicionados bueno digamos como de una forma general dependiendo lo largo que también sea este espacio podríamos decir que con un solo equipo podríamos proteger estos dos racks o sea este equipo podemos proteger este rack y este también acá entonces digamos que también para no elevar los costos del proyecto y podemos sacar esa esa ramificación sin ningún problema bueno digamos ese era como un complemento adicional que quería mencionarles no sé si tengamos alguna duda al respecto alguna inquietud que tengamos no hay pregunta ok quedó claro entonces podemos hacer una evaluación o mentira señores o señoritas la información que acabamos de brindar yo sé que de pronto no todos trabajan ese tipo de sistemas es un nuevo mercado que igualmente estamos llegando a impulsar si esto es un tema en parte nuevo como les decía dentro de nuestro portafolio llevamos hasta ahora cuatro cinco meses con él en cierta forma promocionándolo si han digamos que a la fecha digamos que en lo que es latinoamericana ha habido algunas oportunidades sabemos que hasta ahora es un mercado que está en crecimiento que está en desarrollo pero seguro vamos a tener muchas muchas oportunidades con este tipo de soluciones y seguro que ustedes pueden igualmente ofrecer esta alternativa a los clientes y Gracias por ver el video.